Soñé despierta Y cada vez que cierro los ojos te encuentro allí Ay, qué vida El amor es una prueba que la pasan unos y la pierden otros Se cierran los cerrojos con llantos o con logros Pasando algo mejor Mille situaciones te varían por la noche o por el día Y aunque no lo creas y lo veas de mil maneras El amor es una prueba no de uno sino de dos Los días vuelan, yo sí lo sé Tu despertas, sube y estaré Quizás comparta algo contigo que tú no ves Son recuerdos El amor es una prueba que la pasan unos y la pierden otros Se cierran los cerrojos con llantos o con logros Pasando algo mejor Mille situaciones que varían por la noche o por el día Y aunque no lo creas y lo veas de mil maneras El amor es una prueba no de uno sino de dos Dices que no te importa que aún nos falta lo mejor Dices que no te importa pero no hay vida sin amor El amor es una prueba que la pasan unos y la pierden otros Se cierran los cerrojos con llantos o con logros Pasando algo mejor Mille situaciones que varían por la noche o por el día Y aunque no lo creas y lo veas de mil maneras El amor es una prueba no de uno sino de dos No de uno sino de dos El amor es una prueba No de uno sino de dos El amor es una prueba No de uno sino de dos No de uno sino de dos No de uno sino de dos